Integrante de la mesa directiva del partido Blanque Azul en Cozumel, expresó que no destaparán antes de tiempo a sus candidatos para las próximas elecciones, como lo está haciendo el partido tricolor con el síndico municipal Manuel Gurigutia Barrientos y la secretaria general Lilia Mendoza. Creo que todavía no se ha definido bien lo que se pretende hacer, no hay nada en concreto. En lo que se refiere a los candidatos a diputados, pues tampoco podemos adelantarnos. Pues lo que estoy observando en los dos partidos más que nada es el oportunismo, es como el deseo de hacerse notar. Bueno, esto tiene nombres y apellidos, Manuel Gurugutia Barrientos, y precisamente hace unos días me comentaban que hay mucha gente en el PRI que ya se está destapando y que incluso tienen hasta broncas con ellos mismos por lo mismo, porque ya todos quieren el opuesto, ¿no? Sin haber cumplido con el cual fueron este... Lilia Mendoza es una de ellas, ¿verdad? Por su parte, el exdirigente del comité directivo en Cozumel, Josué Coronado, sacó a la luz pública la corruptela que impera en el interior del partido Blanquiazul, manifestando que los posibles candidatos están maniatados por un expresidente municipal de extracción panista. Obviamente después de la amarga experiencia que tuve de dedicarle el tiempo y el servicio y las ganas al partido, pues encontré obstáculos que realmente hablan mal de la democracia dentro del partido, ¿no? Y esto lo digo abiertamente, sustentándolo, porque pues es triste para el Partido Acción Nacional que estos casos se sigan dando. Más sin embargo, opté por retirarme de la vida política precisamente porque pues es un escollo demasiado fuerte. Las personas que se han posesionado del partido, obviamente han impedido el desarrollo político, el desarrollo democrático del partido. Bueno, yo me atrevería a decir que el Partido Acción Nacional en Cozumel ya no tiene decisión autónoma. Ya hay una persona con bastante capital político que pues a bien me reservo el nombre, todos saben a quién me refiero, ¿no? Es por, más que nada, no digo el nombre porque precisamente tiene una investidura en la cual pues él tiene una fuerza política que va a tener en sus manos todas las decisiones absolutas, me atrevo a decirlo, a través de las personas dentro del partido o fuera del partido que aspiren a una posición política. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Julio May. Gracias por ver el video.